Eh, no se sarpen porque estoy en directo, posta, lo digo. Pongan algunas cosas si quieren un poco sarpadas, pero no se vayan a la mierda, nada explícito, ¿ok? Tarados de mierda. Les escriban algo bien. ¿Qué se puede poner? No, no se vayan a la mierda, nada atentado, nada de school shooter, no se vayan a la pija, estúpidos. Que los conozco. Estoy recontrolado. ¿Por qué fondo es negro? What? What the fuck, unico, tenés los colores invertidos vos. Ah, mogolico, tengo el Dark Reader. Tengo un retraso, con el asom me di al pal, me di a todo el pal a cursas, boludo. Uy, amigo, ¿cómo hago esto? Amigo, me salió el meme que me hizo Lean. ¿Cómo está? Qué bien, chico. Mejor lo hago como el meme, boludo. Estaba haciendo mi cara y me salió como el meme. Estoy full trascardido. O se llega a entender la referencia y es easy. Yo creo que se puede llegar a entender esto. Me quedó godi. Me quedó muy clean. Me quedó muy clean. Listo, si no va porque me da paja dibujar. Me cago en 20. ¿Cómo me entendías? What? Me cago en 10. Amigo, re deforme, mirá. Tipo, el chabón se sentaba con la espalda. ¿Qué es eso, amigo? Todo quebrado. Yo también pensé que era carriando, pero no sé. ¿Usted le cayó? What? Eh, ¿qué digo? Yo. Creo que se equivocaron. Por dos de las voy a cambiar. Mira lo que podía agarrar. Me dio un mix. ¡Fordura extrema! Listo, lo escribo que me la chula. Hace la skin de Minecraft si no sabés. No, tampoco. Es de Minecraft, porque nunca lo vi jugar a Minecraft. Listo. Ah, yo sé. ¿Qué? No, no llegué. ¿Eh? Amigo, alto dibujo este. Lástima que dejaron esta línea acá. Pero alto dibujo. Se ponen a la verga. Un poco paqueteado acá parece que le pusieron leaky paper, pero... Amigo, hay uno en el que me confundí a Geolol con Lolo. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Oh, se viene. Amigo, voy a ver todos mis dibujos iguales. Ok. Todo el momento. Me caigo pedazos. Nico. Dex diciendo. Dex diciendo altaba al revés mientras dice abo. Pero es la única forma de que sepan que era Dex. Y el abo. Y el abo. Se olvida el abo. Dan vertido. Dan invertido. Dan. Dan. Ok. A mí me la otra parte de la mano. Después de verlo en facu y yo no me siento mal. Un pelado. 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 Pero bueno. ¿Qué crees que va? Un pelado. Alta caja fuerte. El que viene ahora dibujó alta caja fuerte. Amigo, mirá. La retra de jardío. Lolo. Lolo. La fulltra de jardío. Amigo, mirá. Nazi. Le quedó la línea ahí arriba, pero la retra de jardío. Una caja fuerte. Fuerte. Nico diciendo. Dex, ¿aí te gusta que nos leímos las mentes? Tipo, nosotros nos pusimos al otro diciendo cosas. La trollea, amigo. Decía que tiene que ver con lo mismo, boludo. La trollea, la trollea, la trollea. ¿Qué? A mí me gustó mucho. Amigo, le salió de bien. Le salió de bien, boludo. Sí, pero yo puse que era Dex, boludo. Sí, ajá. Me puse Dex. Nada que ver. Dex. Primero lo que dibujé yo. Yo todos los dibujo a lo mismo. Solo cambié la palabra y ya está. Dex siendo Dex. ¿A vos? ¿Qué carajo le apuntó Pandi, boludo? Pandi no debe tener. No, obvio. Si le pegó, me vuelvo loco. Dex siendo... ¿Qué? 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 Amigo. Está gosteando, está gosteando. Está gosteando, está gosteando. Amigo. Lo que pasa es que... Dile que entra en directo de Dex. Está con la foto esa de mierda. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Pandi y yo tenemos una cohesión, boludo. ¿Entendés? ¿Qué foto era? ¿Qué foto de mierda? Ah, el dibujo que haga ella. Ella lo va a entender. Esa foto me trajo la compu nueva. Lolo diciendo. ¿Te cojo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el meme! ¡Es el meme! ¡Ja, ja, ja! Igualmente acá la trolienta. ¡No! ¡No! ¡Qué hace! ¡Qué hago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Amigo, gudo, parece que dibuja un nene de tres años, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué crees que...? No, lo pongo a mi hermanito en el paint y dibuja mejor, boludo. Solo mirarte. Literal, amigo, re rancio. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué digo? ¡Ah, le roba el corazón! Lolo robándole el corazón a alguien. ¡Ja, ja, ja! Pues no lo he recibido eso, boludo. ¡Ja, ja, ja! Nico yendo a comprar a la verdulería. ¡Eso es un tarado, weón! Me la hice rápido, le igual. ¡Ay, yo puse... ¡No! Nico comprando la mercancía a Shato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, te amo, guacho! ¡No, amigo! ¡No, Facu, no sabe quién es, boludo! ¡No, a mí me tocó el dibujo! ¡Oh, no! ¡Ah, no, amigo! ¡Santo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Encima de tu compa, Andy, ahora no me... Nico, entiendo droga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué, amigo? ¿En qué momento pasé de ir a comprar... A mí me tocó el ex? ¿Amigo, en qué momento pasé de ir a comprar verduras algo re sano a vender droga? Yo bardeo una banda. Yo bardeo una banda. Yo bardeo una banda. Yo también. Yo ahí vi lo de... Nico, full drogadicto. ¡No! ¿Por qué yo me estoy drogando? O sea, la vendo, boludo. Mirá tus ojos. No. Lolo se caga con Dex y Dex es carreado. ¿Qué digo, amigo? Es re difícil. ¿Sabés qué iba a poner... ¿Qué? ¿Sabés qué iba a poner Lolo carriando a Dex? Pero la rebusqué y dije, no, no creo que sea eso. Lolo se caga encima llevando a Dex en una carreta. Es que era re difícil dibujar eso, ¿no? ¿Cómo? Amigo, se hace re bien. Sí, amigo, Lolo tiene re pensado. Me estaba haciendo a mí mismo. ¿Cómo era más o menos, eh? Ay, Dios, no, amigo. Parece que dibujan un nene de dos años, chaval. 57. No lo tratamos de carrear a Dex. ¿Qué es lo que pone Lolo? 57. Lolo haciendo la voz de Pandi. Y lo pone él, y lo pone él. Sí, así se bañó la... Hostia, tío. 25. Sí, 25. ¿Dónde? ¿Dónde yo? Pará, 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 pará. Pandi. Ah, por la remera de Furio, papá. ¿Pero en qué momento te imité? Ah, pasé. Pará. Por la remera de Furio, por favor. Quiero que vean esto, quiero que vean esto. Miren, eh, miren. Soy Díaz. Porque era obvio que se habían equivocado. Yo y tú. Lolo imitando a Pandi. Porque era obvio que se habían equivocado. Entonces era remonte. Amigo, soy Jesús. Soy Jesús. ¿Qué? Amigo, tú te haces recurso. Chabón, parecés el chabón más turno. Alguien me puede poner algo de dibujarlo a Gudo. Lo voy a hacer mierda, Gudo. Boludo, te haces re turno. Mirá tu boca. Mirá tu boca. Tenés dientes de un lado de la lengua y del otro lado. No, tipo. Mirá tus ojos, amigo. Está re cursor. Dios, boludo. Te hace re alto miedo, boludo. Te hace como medio bordo, boludo. Nada, hay que ver. No, no, no. Estás hablando que estoy re dormido. O sea, estoy re dormido. No, no. Luis de Fasco está en otro planeta. Hacemos la de cosas, la de sandwich. Ah, hagamos la de sandwich. Dale. Dale. Para cambiar. ¿Cómo es? Si es una verdad. ¿Cómo es? No, no, no sé. Creo que tenés que ir dibujando el dibujo del otro. No, mira. Debería estar en clase. Voy a ver en qué está la clase. Yo ya estaba en clase jugando a Arctic Fones. O sea, mierda. Me tengo full muteado en la vida, güey. No te puedo creer. Ahí los invito. ¿Nos queremos? No, no, no. Jugemos a esta. Jugemos, jugemos, jugemos. Los invito mientras. Uy, no. La voy a hacer. Uy, amigo. Disculpa por lo que voy a hacer al que vea esto. Qué asco. No. Los invito. Me va a full odiar. Me va a full odiar. Vé tan sef. Es la única manera que sepa. Qué onda, boy. Para, cállate. Qué onda, papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto estaba así. Qué onda, padre. Todo tranquilo. Qué onda, tisín. Solo se iban a entender quién es, así que. Ok. Túco. Túco. Qué húbeta. Amigo, lo estoy dibujando increíble. Lo estoy dibujando putamente increíble. Dolor, la concha de tu micrófono. No tengo nada, amigo. Ah, tenés que acordártelo y dibujarlo. Yo pensé que lo podías ver, boludo. Ok. Hay que acordárselo. 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 No. Retras. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué digo? Ah, ya entendí. Ya entendí, 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 ya entendí. Ok. Vamos, dale. Ya estoy dibujando yo, ¿eh? Les aviso que no pueden ver mucho el dibujo porque pierden tiempo si no, ¿eh? Estoy re bebido, pa. Ojalá podían aventar el directo. ¿Por qué? ¿Sos vos, loconazo? Ay, casi, casi digo lo que estoy dibujando. La concha de tu madre, suf. ¿Por qué los comentarios son voz alta? ¿Eh? ¿Eh? Oye, yo no voy a replicar, pero no tengo ni la más remota idea de qué chota es esto. No hay chance de replicar esto. No hay chance de replicar lo que... ¿Qué es esto? ¿Qué? Oye, yo lo replico, pero no tengo ni la más remota... No vale sacar la screen dex, ¿eh? No tengo ni la más remota idea de qué chota es. Y nada, si nada. Pierda, gracias. Me olvidé el dibujo, amigo, a la puta madre. Ok, ready. Me hicieron un berro de micrófono, ahora me olvidé el dibujo. A mí me quedó súper clean. Son tijeras, claro, son tijeras. ¿Pandil le pide matrimonio a Nico? No, Nico. Bueno, me caño. Sí, ya sé lo que pusiste vos. Ya sé lo que pusiste vos. Pusiste exactamente lo mismo, pero al revés. No, ¿cómo? ¡Ah, si me la dibujó ella! Sí, sí. ¡Primiento! Claro. Todo mal, de mal en peor. Fue, boludo, fue como lo mismo, pero de bajo presupuesto, boludo. Ay, te amo, macho. ¡No! ¿Qué? Porque Pandy tiene un semejante choto, boludo. Yo fui, yo fui. Amigo, mirá el pito que tiene Pandy, boludo. ¿Qué onda? No llegaste el pelo abajo del gorro de lana. Amigo, estamos full conectados, boludo. ¿Se quiere casar conmigo de verdad, eh? No. Estamos full... Estamos full... ¿Qué? Tú lo pusiste primero. ¿Qué dices? Lo pusimos al mismo tiempo, lo que pasa es que yo salgo primero porque estoy arriba. Ya, bueno, pero... Te voy a poner sus cosas. Boludo, estamos full conectados. What the fuck, alto miedo. Amigo, me encanta porque... Es como que baja el presupuesto de segundos. Sí, 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 sí. ¿Qué digo? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo? Una boina, pelota. Hermoso. ¿Qué cantás? Tizzy cantando Rockstar de Duque. Me encanta como dice Rockstar. No, ese es maónico. Fue porque pesaba 352 kilos. Te amo, Tizzy. Se pica a fuadre. Era la única forma de que se... Toma la bola, loco. Era la única forma de que... Amigo, pero no pesa 400 kilos, pero tú... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, salió re bien. Uy, yo lo leí bien, creo. Se hibertó todo. Lolo dibujando sea el mismo. Qué dijo, no. No, quería ver a Lolo. Parece que está robando la PC. ¡Ey, la PC, amigo! ¡Para ahí la PC, y la PC, y la PC, y la PC! ¡Para ahí la PC! No sé qué, bueno. ¿Gané, chill y gané? ¿Qué digo? Ah, porque le estoy diciendo chill. ¿Qué haces, Lolo? ¿Qué haces, amigo? Soy horrible, hijo de puta. Ahí dijo chill y ahí ya no puso gané, así que F. Amigo, lo hice idéntico que Panny. Papá, mirá cómo lo hice. Amigo, lo copié literalmente igual al de Panny. Mirá. Amigo, yo también. Mirá, mirá, mirá. Un poco diferente, pero igual. Me confundí los ojos, pero está literalmente igual. ¡Oh, boludo! ¡Te salió igual, de verdad! ¿Qué? Amigo, no hice igual al de Panny, pero sin verlo. Me cae esas pedazas. Ay, ay. No, nada que ver. No, nada que ver. Me hice, me hice arras. Están pagando el tiempo, tío. ¿Por qué soy tan feo? Mal, era alto, muñeco, todo duro. Voten que sí, predicción. Ya está, yo entendí lo que viví ahí. Yo solo voy a decir que Panny me hace re lindo, ¿eh? Yo solo voy a decir eso. Me hace como mentir en su cabeza, boludo. ¡Guapo, Panny! Te hizo re bien, Panny, boludo. Mirá, mirá. La mía, pero tiene la rasta, boludo. Mirá tu pelo. ¿Qué hago? Parece que tenga una caca en la cabeza. Sí, sí, cada vez que dibujar X parece que dibujo a un nene de cuatro. Suban y después... Ah, no se puede subir, creo, ¿no? Ah, sí, suban y después bajen la mía. Cada vez más simples. Sí, sí. Es verdad. Amigo, el dibujo que hice yo es espectacular. Amigo, me sorprende a mí mismo. Ve de vuelta el dibujo que hice yo. Se hace que no se parece agudo. Obviamente es troll, pero digo... Miren lo bien hecho que está, boludo. La lengua, es increíble. Amigo, lo hice súper clean. Nunca hice tan bien un dibujo en mi vida, boludo. Parece un re desquiciado. Yo siendo sim. Bien. Bien.